Hoy nos encontramos en las instalaciones de la FADU, donde se realizó una práctica de diseño universal. ¡Acompáñanos! Estamos con los alumnos de sexto año y con la materia de diseño universal. En ellos se hicieron una práctica el día de hoy, donde se situaron como incapacitados o discapacitados diferentes. Algunos se taparon los ojos, fueron visuales, otros tuvieron una limitante, ya sea de las extremidades inferiores o superiores. Y con ello llevaron a cabo un recorrido por toda la facultad, desde el estacionamiento, la bajada del autobús. Hicieron por todas las áreas verdes, los edificios y vieron las necesidades que se requieren para que ellos puedan plasmarlo en sus proyectos y llevar a cabo esta actividad. Gracias. Con esta actividad tomamos conciencia para futuros proyectos que tengamos, ya que mucha gente no toma en cuenta ese tipo de discapacidades o ese tipo de personas con discapacidad. Por lo que tomamos la conciencia para nuestros futuros proyectos o futuras propuestas en otro tipo de proyectos, ya sea nosotros arquitectónicos. En esta actividad en la materia de diseño universal, pues tuvimos una nueva experiencia, ahora sí que tomamos el lugar de los incapacitados. Ahora sí que más que nada para concientizar al resto de nuestros compañeros y para que en futuros proyectos podamos implementar ahora sí que más accesibilidad y ser un poco más inclusivos en el lado de las personas que no tienen ese acceso a estas instalaciones, tanto como en centros comerciales, que a veces se puede llegar a ver ciertas incongruencias que no entran ahí en esos diseños. Entonces, a futuro, pues con esa actividad ya concientizamos un poquito más y ya nuestros diseños van a ser un poco más accesibles a todo eso. Eso es todo por hoy. Para más contenido visita nuestra página serfado.com. ¡Nos vemos!